Buenos días, ¿cómo están? Espero que se estén disfrutando de este maravilloso reto. Hoy el reto es conectar las relaciones mágicas. Para nadie es un secreto que nosotros como seres humanos hemos venido a aprender a través de los movimientos emocionales y desde esos movimientos la interacción con los demás. Son los seres a nuestro alrededor quienes nos detonan las mayores emociones en cualquiera de sus polaridades y vibraciones, ¿cierto? Es importante que agradezcamos la presencia de esos seres maravillosos en nuestras vidas, así en este momento la relación no sea de la mejor manera. No es un secreto que lo que piensas es lo que atraes, ¿cierto? Entonces, mágicamente cuando nosotros aceptamos a las personas tal y como son y no peleamos contra lo que no nos gusta, sino que miramos sus cualidades, entonces eso va a generar un campo vibracional energético de gratitud que nos va a poder permitir conectar el amor. Y cuando conectamos ese amor entonces las relaciones mejoran satisfactoriamente porque desde ese campo energético ese otro ser no se está sintiendo agredido y cuando no se siente agredido se conecta con el amor y al conectarse con el amor puede sentirse suficiente. Cuando se siente suficiente nace el deseo de transformarse el uno en el otro y de esa manera mejorar. Este ejercicio lo podemos hacer en cualquier relación interpersonal con la pareja, con los hijos, con los padres, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con cualquier persona. Pero entonces para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente, vamos a conseguir una foto de cada uno de esos seres. La vas a poner enfrente de ti y vas a respirar profundo. Una vez respiras profundo te sientas y escribes porque estás agradecido por la presencia de ese ser y vas a pensar en todas las cualidades que pueda tener. Vas a escribir al menos 10 por cada defecto que encuentres en esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Si tú por ejemplo estás enojado con tu esposo porque no te ayuda en las labores de la casa, entonces no vamos a concentrarnos en que no te ayuda en las labores de la casa. Vamos a concentrarnos en 10 cualidades maravillosas que ese ser tiene. Y luego las introyectas y las respiras. por cada defecto que tú veas en un ser vas a escribir 10 gratitudes, 10 cualidades, 10 cosas maravillosas por las que estás agradecida o agradecido por la presencia de ese ser y vas a escribirlo de la siguiente manera. Gracias fulanito de tal porque me has apoyado o me has acompañado en ta 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 ta. ¿Cierto? Vamos a tener durante hoy esas fotos. Las vamos a tener durante todo el día. Las podemos tener en el bolsillo o en la agenda o en la oficina al frente del computador. De tal manera que las podamos estar viendo constantemente. Cada vez que tú veas la foto vas a decirle gracias porque ta 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 y vas a ir repitiendo todo por lo que estás agradecido con ese ser. Ese es el ejercicio del día de hoy. Recuerden que todos estos ejercicios debemos repasarlos en la mañana al despertarnos y en la noche antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque eso garantiza que nos levantemos y que iniciemos el día con gratitud y que terminemos el día con gratitud para que podamos soñar y conectar en nuestros sueños también las mejores vibraciones. Así que esta noche llega a la casa, reconoce todas las bendiciones que has recibido, conéctate con lo que ha sido tu día, reconoce lo más maravilloso que agradeces de tu día y luego mira las fotos y agradece por los seres maravillosos que tienes en tu camino. Feliz y amoroso día para todos y todas. Que lo disfruten. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!